Bueno, bueno, aquí estuvimos con otro bonito video, esperando que les guste. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo se encuentran? Pues me siento un poco, poco triste porque ahora no vamos a reventar cohetes, porque nadie se acordó de nosotros. Ni un suscriptor se acordó de nosotros. ¡Qué barbaridad! No nos han dicho ni van a estrenar, ni que están estrenando, nada. O ya compraron el estreno, ya tienen los cohetes, ni nada, nadie nos pregunta nada. Nadie nos dice nada. Por eso nos encontramos tristes allá todos los amigos suscriptores. Porque no vamos a estrenar, ni nada, ni, ni, no vamos a estrenar, ni vamos a, o sea, sí vamos a estrenar, pero no vamos a reventar los cohetes, que es lo más divertido. Y pues allí vamos a ganar el número de nosotros, de nosotros dos, ¿verdad? Para ver cuál suscriptor se quiere comunicar con nosotros, cualquiera, cualquier suscriptor se puede comunicar con nosotros para ver si lo regalan para los cohetes. Y si ustedes tienen el corazón, y ustedes vayan, ellos van a ganar nuestro número. Ajá. Primero brindan su libro. Mi número es 77406372. Ahí para el amigo que, o amigos que quieren. Amigas también. Escribirlos ahí, lo pueden escribir, los puede, los puede escribir ahí, me pueden decir, hola, soy una nueva suscriptora. Y soy yo, te agarré tu número y espero que te encuentres muy bien. Ahí que me escriban que es una nueva suscriptora para echarla de ver yo. Ajá. Y usted va a necesitar su número. Y pues también mi número, ¿cuál es mi número? Yo no me sé mi número. 70077556. Ese es mi número por si se quieren comunicar, por si lo quieren regalar para los cohetes y lo quieren regalar, ¿verdad? Ah, sí, Vanessa. ¿Se quieren regalar para las filtracas? No, en serio, fíjese que ahora no tenemos para los cohetes y ahí a todos los miniscriptores si los quieren regalar, como sea, regalar, espero que los regalen. Ok, ahí van a comentar para que nosotros estamos pidiendo y todo lo demás, pero sí, es verdad, estamos pidiendo porque queremos reventar cohetes y no tenemos. El año pasado parece que no hicimos, no, tú no estabas aquí, no hicimos ningún video así pidiendo, pero porque el año pasado lo regalaron, oye, a ver si lo van a regalar. No, hoy no lo regalaban a las filtracas a los autos pistas. Ajá. Sí, porque ahora es 19 y ahí nadie me ha dicho a mí, tenga, lo voy a regalar para los cohetes o... Así es de que ahí los suscriptores van a agarrar nuestro número para ir, para brindarlos para los cohetes, para regalarles para los cohetes. Vuelvan a hablar, Vanessa. Es del número de Vanesita, 70077556. Espero ahí agarren los números y los escriban. Así es. Y por aquí los encontramos un poco tristes, niña Daisy no se encuentra, sí se encuentra, pero está cuidando el niño, ni a Carla, igual no se encuentra. Y pues allí también, allí también si se quieren comunicar para las gallinas, que los quieran regalar para empezar para una gallina, allí se pueden comunicar con nosotros, nosotros vamos a pasarle la comunicación a mami, a mi mami o a la mía Carla, por si le quieren regalar para las gallinas también a ellos. Vayan. Exactamente, allí para ellos, si alguno quieren, dejaran donar para la comida navideña. O para el pavo, o para la gallina, para lo que sea. Ajá, para lo que sea, allí los pueden escribir. A WhatsApp. Y también, por si los quieren regalar para los cohetes y para las pelicracas. No puedo decir pelicracas. No, no, tú nunca has reventado los pelicracas. Bien. Muy bonito. Oye, a ver si los vamos a reventar. Ajá, a ver, lo sé. Hay unas varitas largas también. Sí. Y hay unos, unas varitas así, y hay cohetes bien, hay unos, unos, unos cohetes que sí, son nuevos que han salido, creo yo. Sí. Pero como algunos son caros igual. ¿Vos no oyes una que le dicen chispitas del diablo? Bien. ¿Que solo se tiran así o se patean así? Yo, yo quisiera comprar de unos volados así, que son, que traen unos cohetes. Ajá. Como, no me acuerdo, como polvorachina, por eso que le dicen, pero sí es caro, vale como 35 dólares el rollo así. Allí por si se quieren comunicar, por si le quieren comprar la... Polvorachina. La polvorachina Jennifer se pueden comunicar con ella. Como así es. O si me quieren, o si nos quieren comprar a Jennifer, a mí me quieren comprar la chispita del diablo, que esas son bonitas. Que solo que las patas esté así y ya revientan a Jennifer. Pues, a mi mis, a mi mis, a mi mis, a mi mis, a este bonito video, lo despedimos y pues ahí... Va a quedar algo corto, corto, pero igual espero que les guste y espero, aunque lo puedan criticar, porque seguramente lo puedan criticar, pero igual aquí estamos solo, nosotros todos, solo nosotros sabemos que hemos hecho este video porque nosotros lo vamos a subir y nadie va a saber, entonces... Y ya para no lleguen a ver el video Y ustedes han hecho el video, si les vamos a decir Otra porca no tenemos para los cuetes Y ustedes mucho han gastado Les vamos a decir por eso ellos no lo van a comprar Cuetes, pero igual Ahí están ustedes para que los Complacen y que los regalen para los cuetes O sea, un suscriptor, un suscriptor Que le nazca este corazoncito a ver Si los compro, que sea una persona Unos cuetes A ver si los donan ahí para los cuetes Porque en realidad ahorita está mi mami bien O sea, estamos bien gastados Con lo de la casa Y por eso les pedimos a ustedes de que se los regalen Para los cuetes, para las filis crecas y para la pólvora china Así es, saluditos y bendiciones Y espero que los regalen, aunque sea un amigo suscriptor Por eso tiramos los números Vuelvanlo a repetir, tiene que el suyo y el mío Para que los agarren Mi número es 77406372 El número de Vanesita es 70075556 Ese es el número de Vanesita Y saluditos y bendiciones Y espero que los suscriban Saluditos Y ahí que los regalen para las filis crecas y para la pólvora china Saluditos Saludos Jennifer Saluditos Jennifer Saluditos Jennifer